Pues ya estamos aquí, Gabrons, ya estamos aquí y me diréis, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Pues muy fácil, básicamente lo que vamos a hacer es el Community Day clásico de Porygon, pedazo de Pokémon, pedazo de Community Day clásico que tenemos La verdad que estoy ilusionado con este Community Day, que no lo sabes bien, no lo sabes bien, sí, realmente no estoy ilusionado, ¿vale? No me apetece mucho jugar este evento puesto que Porygon no sirve para nada en el juego, ni el Porygon 2, ni el Porygon Z y tal Pero me gusta que la gente tenga oportunidad de conseguirlo si es que no lo tiene, así que bien, vamos a jugar, vamos a darle caña, ¿vale? Y ya está, voy a jugar poquito porque tengo una comida familiar, es más, tendría que estar ya en casa de mi hermana Pero bueno, media horita o así, yo creo que liquidamos el vídeo, la investigación y le damos mucho mambo, así que ¡al lío! Vale, Gabrones, pues abrimos el jueguecito, abrimos el jueguecito, yo ya he jugado esta mañana, ¿vale? Ahí está, tengo la investigación de pago Que por cierto me lo ha regalado mi coleguita, Bruno Zelazar, gracias Bruno, te quiero hermano Claro que sí, los echo de menos, mexicanos, tío, que bien me lo pasen México, por favor Y ahí tenemos, por ejemplo, por ejemplo, pues esto, ¿vale? Que nos dice Da más poder a un Pokémon cinco veces, captura cinco Porygon y haz cinco buenos lanzamientos Esto es facilito, ¿vale? Easi y Pertutti el Publiki Esto nos lo dice, esto no es la de pago, ¿eh? Esta es para conseguir, pues para poder evolucionar tres, ¿vale? A Porygon 2 con Mejora y a Porygon Z con la Piedra Sino, ¿vale? Y la de pago nos dice a cinco buenos lanzamientos, captura quince Porygon y da más poder a un Pokémon diez veces Lo que vamos a hacer aquí es hacer una Mega, me diréis, ¿qué Mega hago, Keivron? Pues haz una Mega que tengas, la que tengas más nivel, ¿vale? Y una Mega de nivel tres y que sea de tipo normal Me diréis, ¿cuál es de tipo normal? Pues puede ser, por ejemplo, Pidgey, ¿vale? Pidgeot Puede ser Lopuni, ¿vale? Que se me ocurra a mí ahora, creo que Pidgey Lopuni, que es de tipo normal lucha Y Kangaskhan, ¿vale? Kangaskhan también serviría Yo creo que con esta Mega vamos bien, así que ahí está Si os digo la verdad, no tengo ni idea de cuál es ahora mismo el... Oye, no hay ni un puñetero Pokémon O sea, no hay ni un Porygon Pero what happened? ¿Qué pasó, güey? Qué raro, ¿no? Un poco raro Bueno, vamos a mirar a mí el mejor Porygon Vale, que tengo Ahí está, que va a ser el... Este de aquí, Porygon Z, ¿vale? Que lo tengo en 3200, ¿vale? Hay que dar cinco veces más poder, creo que han dicho Pues vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5 Yo no sé si eran cinco o cuánto eran Aquí me pide cinco y cinco, sí, perfecto ¿Vale? Ahí está, puedo conseguir caramelos raros para meter este Porygon, pues A tope, ¿eh? A 3700 puntos, este es 100%, así que Bien, ¿vale? Bien Ahí lo tenemos Y aquí tenemos el primer Porygon Menos mal, porque no tengo ni un Porygon aquí en este barrio Yo no entiendo nada ¿Vale? Ahí lo tenemos Y os digo la verdad que no sé cuál es el... Ahora mismo no sé cuál es el... El bonus será huevos Puede ser que sean huevos Ahora lo veo Experiencia Experiencia Experiencia, no son huevos ¿Vale? No son huevos Los puedo exhibir Los podemos exhibir Esto es genial Y si no hay también Lo que podemos hacer es hacer alguna foto al compañero Y ya está ¿Vale? Así que, bueno Exhibido queda Ahí está ¿Vale? Exhibido queda Y le podré hacer alguna foto al compañero Lo que voy a hacer también aquí es tirar un... Uno de estos Ahí está ¿Vale? ¿Lo he tirado o no lo he tirado? Porque yo no sé si lo he tirado, ¿eh? Fuera de aquí Sí, sí que lo he tirado Aquí salen Vale, pues Bueno, esto es un macho Pero bueno Voy a ir capturando Y a ver qué tal se me da 5 veces más 1, 2, 3, 4, 5 Me quitan polvo, ¿eh? Me están quitando el polvo estelar Es que lo que me gusta tener a mí Polvo estelar Por favor Bueno, ahí está, ¿vale? Ya está subiendo bastante Casi 3.500 Bien Y Podemos darle caña ¿Vale? Podemos darle caña A la segunda parte De La Investigazione Ahí vamos Con nuestro Porygoncito Vamos a capturarlo 1, 2 Y 3 Perfecto Y veremos A ver Valoramos Castaña No problema Castaña Vale Aquí tenemos polvo Un incienso Un incienso Y otro Porygon Que este será bastante mejor Que el anterior Por lo que yo creo De puntos de combate 3 Bien Vale Tengo que capturar 15 Porygon, ¿eh? Ojo 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 Que lo mejoramos Ojo Que lo mejoramos Ahí estamos Bueno, mejorar un rango 1 Se mejora con otro rango 1, ¿eh? De locos Vale, Keybrons Pues ahora sí que sí Vamos a tener que continuar Con la Investigación ¿Vale? Bueno, realmente Os tengo que decir Que tengo que transferir 10 Pokémon Capturar 15 Porygon Y evolucionar 3 Porygon A menos digo que Esto ya lo tengo hecho ¿Vale? Para poder realizar Las evoluciones y tal Así que esta investigación Limitada Ya está conseguida Con un montón de piedrecitas E historias Perfecto Y ahora me queda pues Capturar, capturar Y ¡Es enorme! Keybrons Es enorme Este en las exhibiciones Se va a salir Sí, señor Me encanta Ya tendré un número 1 ahí Ya tendré el número 1 ahí ¡Uh, uh! Vais a ver Es enorme Keybrons Mira, 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 mira XXL Madre mía, por favor Míralo, míralo, míralo Qué maravilla Qué maravilla Qué peso, ¿eh? ¡Oh! Qué potencia Keybrons Cómo me gusta, ¿eh? ¿Cuántos puntos? 1.200 ¡Hala! Vale, Keybronsitos Transfiero 14 De los malillos Ahí está ¿Y qué más tenía que hacer? ¡Ah! Evoluciona ¡Uf! Evoluciona ¡Uf! Aquí me dan un Porygon 2 ¿Vale? Me dan un Porygon 2 Ya directamente ¿Que podría salir en Shiny? No Vale, no Este no podría salir en Shiny Vamos a tirarle esta Para conseguir más caramelitos Y a ver Cuántos ¡Uy! Se me cae el móvil Se lo he pillado el vuelo, ¿eh? Lo he pillado el vuelo, papu ¡Uf! Perfecto Porygon 2 capturado 4XL, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está nada Pero que nada mal Vale, y ahora tengo que ver A ver qué Porygons evoluciono O sea, me puedo volver loco, ¿eh? Venga, voy a darle bambó Pues Keybrons Tengo aquí un Porygon ¿Vale? 100% de UV No sé ni cuándo lo capture esto O sea, imaginaos En mi ciudad Yo qué sé En enero Pues bien Vamos a traer la evolución normal Que es esta de aquí Con la mejora, recordad ¿Vale? Ahí lo tenemos Perfecto Y ahora vamos a hacer la evolución de un Shiny Aunque no haya capturado Tengo para aburrir De Shiny de este O sea que La podemos hacer tranquilamente ¿Vale? Para que la veáis De Porygon 2 Ahí está El 100% Ahora haremos la otra evolución Y de Shiny Pues por ejemplo Mirad Así está el que así el Shiny Pues vamos a hacer este mismo Que me da lo mismo ¿Vale? Ahí está Evolucionamos A Porygon 2 Y podemos pasar a la siguiente fase De investigación, ¿eh? Y saber pues qué es lo que trae El A3 De 4 Y poder ir avanzando en ella Que no nos vendrá nada Pero que nada mal Es bonito, ¿eh? Es bonito, ¿eh? El colorcito Sí, sí, sí ¿Cómo os gusta más? ¿El normal? Yo sinceramente, ¿eh? De Porygon Me gusta más el normal Que el Shiny Y de Porygon 2 También, no sé Me gusta más el azulgrana No sé por qué será No sé por qué será Bueno, cogemos aquí caramelitos Cogemos polvo estelar Un pococho Un trozo de incienso O sea, un trozo de incienso No, un incienso Un trozo de incienso, tío Guau, vaya palabra, ¿eh? Eh, eh, eh Trozo de incienso ¡Hala! Acierto 3 grandes lanzamientos Transfiere 10 Pokémon Y evoluciona un Porygon 2 De momento El Porygon Que os voy a evolucionar 2 Ya va a ser el 100% Era este, ¿verdad? Yo diría que sí Ahí está Es este Ya lo vamos a evolucionar Ahí está Porque el 100% Es mejor Tenerlo En su última evolución Sí, señor Ahora os traigo la Shiny ¿Vale, Keybrons? Dejadme hacer el resto Y a ver si capturo alguno Porque de momento F, ¿eh? Y no he capturado poco Llevo más de 30 Porque, claro 15 me han pedido en una investigación Y 15 me han pedido en la otra Pues lo he dicho Pero bueno Aquí está Evolución 100% De Porygon Z Bueno, Keybrons Pues al fin Al fin me salió un Shiny Porque esto ya era Bueno, pasar de castaño oscuro O sea, digo yo No sé Nos estamos pasando Chicos de Niantic No podía ser No podía ser Keybrons Así que Bien Bien Shiny capturado Sí Puede ser incluso Está bueno para el PvP Veremos a ver Keybrons Y aquí tengo también Alguno que otro Esto tengo por aquí Y aquí ¿Qué tengo que hacer? Transferir Y acertar por la curva Pues lo haremos en este Mira, mira, mira Como lanzó Keybrons Mira, mira, mira Fua No riáis, cabritos Si te has reído En los comentarios Dímelo En los comentarios Dímelo Venga, aquí ya está ¿Veis? 1, 2 Y 3 Y ahora miraré a ver Si son buenos o no Para Pues transferir ¿Vale? Para transferir Vamos a ver Los Porygonzitos Es que he puesto uno En un gimnasio Que había hueco Vale, Porygonzitos ¿Eh? Este lo transfiero Ah, vas a transferir Unos cuantos ¿Eh? Qué malos son Por favor ¿Eh? Qué malos son Por favor ¿Eh? Bueno, me voy a quedar aquí En el 9 7, 4 Todo lo demás Mastercard ¿Vale? Todo esto se puede transferir Yo tengo que transferir Solo 10 Así que Transfiero de más incluso Perfecto Y ahora sí Keybrons Y ahora sí Esto ya estaría Me vas a dar Otro incienso Un Radar Rocket Polvo estelar Y la investigación Completada Y ahora os voy a hacer La La Como no Más polvo Más experiencia Esto nos va a dar Un Porygonzeta Más de caramelos raros Ahí lo vemos ¿Vale? Que este capturado Con Piña Y con la Mega hecha Para que nos dé más caramelos Y tal Yo creo que Nos puede dar Bastantes caramelitos Y este viene ya Con el ataque Hecho ¿Vale? Que es el triataque Que es un ataque De tipo normal Que Uy, no le tiro a la piña Que está bastante chulo ¿Vale? Es bastante guapo Se lo voy a tirar así Ahí Está bastante guapo El ataque Va bastante mejor ¿Vale? Pero es un Pokémon Que no sirve para nada Hay que decirlo Que hay brons Ni para el juego en general Porque no es súper eficaz a nada Lo del tipo normal Ni lo demás ¿Vale? Porque en PvP No sirve para una castaña Este Pokémon Así de claro os lo digo Así que Ahí está ¿Vale? El triataque Ahí lo tenemos Yo estoy haciendo una ruta Aprovecho ¿Vale? Aprovecho Para hacer una ruta Todo realizado Sí, sí, sí Esto lo cogeré luego Con un trozo de estrella Con lo otro Yo creo que genial ¿No? Solo me queda Hacer la Porygonada Porygon Y variocolor Traeros la última Ahí está Evolución Para que la veáis He hecho la del 100 Y esa bola del Shiny Para que veáis La maravilla De evolución De Porygon 2 A Porygon Z ¿Eh? ¡Oh, Dios! ¡Qué maravilla! Por favor Aquí está Evolución Que la teníais en el canal Hecha, por supuesto Del otro community Pero Os la quiero traer también En este Por supuesto ¡Hala! ¡Qué hojazos! Por favor KeyBrons Mirad que hay ahí Mirad que hay ahí Célula de cigardazo Ahí está La celulita Y nuestro amigo Mateo Maravilloso Como me gusta hacer rutas Tíos De verdad Me he viciado a las rutas ¿Es una enfermedad? ¿O no? No sé Bueno KeyBrons Cierro la paradita ¿Vale? Cierro la paradita Un poco shiny Pero yo es porque Tenía mala suerte Seguro ¿Vale? Seguro que vosotros Tenéis más suerte Ya os digo Tengo comida En casa de mi De mi hermana Y no voy a ser yo Que llegue más tarde todavía Que habíamos quedado a las 2 Ya son las 2 y 40 Y sigo jugando Así que Nada Más que nada Para traeros el vídeo Reventadme el botón de like Que hoy me lo merezco Claro que sí Suscripción y campanita Y todos en los comentarios Felicidades a mi hermana Que es su cumple Así que ya lo sabéis Y nada Mucha suerte en vuestras Capturas Que tengáis más suerte que yo En las capturas de Shinies Por supuesto ¡Vamos! ¡Vamos!